Quiero decirles a ustedes que lo que yo aprendí más que nada en teología es que nada es importante en la vida, más que el amor al prójimo, a sus gentes, a su familia, ayudar, estar al servicio de los demás. No hay nada que hacer, porque no nos vamos a llevar nada. Se encuentra en la capital Nayarita la artista internacional Evangelina Elizondo, mejor conocida como Mamá Elena, quien a invitación del Comité Proconstrucción de las Instalaciones para la Catequesis del Templo San Rafael en Tepic, estará presentando mañana martes 20 de mayo en el Teatro del Pueblo, la conferencia titulada Pensamiento Abierto, cuyos boletos tienen un costo de 150, 250 y 300 pesos respectivamente. Y yo me ofrecí para venir este, y ellas me han dado la felicidad más grande de poder cooperar un poquito y decirle a Dios nuestro Señor, mira aquí te voy a dejar un pedacito, un granito de arena del desierto para cooperar contigo por todo lo que me has dado, ¿verdad? Eso por eso estoy aquí, y por eso estoy hablando del Espíritu Santo y de Dios, porque se trata de recoger fondos, y lo voy a decir a todas las personas que me puedan oír en este momento, que ojalá y vengan, van a pasar un rato agradable, y aparte de un rato agradable, los que no crean en Dios, pues tampoco les hace daño una plática, ¿verdad? Tampoco les hace daño eso a nadie, y van a cooperar para la construcción de unas aulas para los laicos, para los niños, los adultos, y todos los que tienen que hacer algo en el futuro por nosotros. Evangelina Elizondo es originaria del Distrito Federal, egresada de la Universidad La Salle en Ciencias Religiosas, y se ha desarrollado plenamente en diversas manifestaciones del arte. Como artista destacada en cine, teatro y televisión, tiene en su haber 77 películas filmadas en México, Estados Unidos, Cuba, Nicaragua, España y Argentina, compartiendo créditos con autores como Anthony Quinn, Pedro Armendariz, María Félix, Tintán, entre otros. A la edad de 20 años, Evangelina Elizondo tendría su primer acercamiento al mundo del espectáculo, por medio de su hermano quien la animara para audicionar en la voz de la Cenicienta de Walt Disney, ganando y quedándose así como la voz oficial.